La campaña de vacunación del Ministerio de Salud para adultos mayores contra el coronavirus empezó en Lima, en San Juan del Urigancho y San Martín de Porres. Desde Perú 21 nos acercamos al Centro Educativo Andrés Bello, en la avenida Mariano Melgar, en San Martín de Porres, donde cientos de adultos mayores recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Hoy estamos cumpliendo con una jornada de vacunación en el distrito de San Martín de Porres. Tenemos cuatro puntos, cuatro sedes de vacunación que son en distintos colegios decididos por el Ministerio de Salud. La campaña se está llevando en orden. Podrán ustedes ver que los adultos mayores están cómodamente sentados, están esperando con mucha paciencia y tolerancia. Se está aprovechando para darle charlas sobre medidas de bioseguridad, cómo mantenerse sanos a pesar de la vacunación y se les está explicando las bondades de la vacunación. Ahora hemos visto que este proceso ha avanzado bastante rápido. Estamos aquí desde tempranas horas de la mañana y están avanzando en orden fila por fila. ¿Cómo ha sido la organización para mantener el orden en los centros de vacunación de los adultos mayores? Sí, el Comité de Inmunizaciones comandado por el doctor Luis Valverde decidió que la organización deba ser por filas y en un orden secuencial según el orden de llegada. De esa manera evitamos que haya problemas en la comunidad. Hemos tenido éxitos en los distintos colegios que venimos desarrollando la actividad y como pueden ver los adultos mayores están esperando gustosos. Ustedes me han dicho que no tengan miedo y que estén tranquilos. ¿Qué le ha parecido la atención desde que ha entrado y estaba haciendo la cola? No llega. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea hasta que termine estas cositas porque estamos pareciendo. La jornada de vacunación en esta institución se realizó de forma ordenada gracias a la presencia de las Fuerzas Armadas y del personal del Ministerio de Salud que en todo momento orientó a los adultos mayores que acudían al lugar solos y en compañía de sus familiares también para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En un momento he tenido que estar de pie. Desde que llego estoy sentado cambiando de silla porque voy avanzando en la cola pero no tengo absolutamente ninguna queja. Yo no tengo nada que ver con cuestión política pero yo solamente tengo que decir que esto está muy bien hecho. Agradecido, agradecido totalmente, asombrado de ver la organización, la ayuda, la atención que estamos recibiendo. ¿Cuántos años tiene su mami que por fin está recibiendo la vacuna contra el COVID-19? Bueno, ella tiene 100 gallitos, se va a los 101 ahora en agosto y su decir de ella que nos va a enterrar a todos. O sea que yo creo que sí. Ya está preparada. Señora Hortensia, ¿cómo está? ¿Cómo se siente de que va a recibir la vacuna? Acá está sentada esperando. Perfecto. Mucha suerte entonces en esta primera dosis que va a recibir de la vacuna contra el COVID-19. Recordarle primero que estamos ahorita vacunando adultos de 81 años a más. Las medidas de bioseguridad son el uso de mascarilla facial. Esta mascarilla va a evitar que de alguna manera sea una barrera para con el virus. El uso de protector facial, como podemos ver nuestros adultos mayores estamos usando su protector facial. Debemos lavarnos las manos con frecuencia. El lavado de manos nos va a permitir evitar la propagación del virus. Y el uso de alcohol gel. El alcohol gel o alcohol líquido nos va a permitir desinfectarnos las manos cada vez que estemos en contacto con alguna superficie.